Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Vamos Menuda ironía. Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo y su hijo es el único que puede salvarlo. Y encima tengo que ir a rescatarlo yo. Sí, el hombre que mató a su padre. Tiene guasa. La cosa. No lo sé. Quizá el destino. Hace tres años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake dejaré las armas. ¿Qué? Un momento. Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No. No creo que esté listo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno. Llegó la hora. ¿Quién tiene pasta suficiente como para construir algo así? Tiene el sello de Neo Ampel. Ten cuidado. Ten cuidado. Conociéndolos nos darán alguna sorpresa. Recibido. Recibido. Piers. Estoy en ello. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. Nos han encontrado. Tenemos que irnos. Capitán, ¿puedes ver su ubicación? Están en una plataforma de investigación. Iremos desde los niveles inferiores. Vamos a por ellos. ¡Piers! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Pierce, necesito que vigiles una zona. Sígueme. Estoy en ello. Pierce. Estoy en ello. No puedo ir por los conductos con las hélices en marcha. A ver si desde arriba las puedes apagar. Recibido. Vale, están apagadas. Recibido, voy a entrar. ¡Los mil cagos! Veré qué encuentro. Espera, órdenes. Decidido. Pierce, hay más hélices en medio. Estoy en ello. Dame un minuto. Apagado. Puedes continuar. Menos mal que no estoy solo. Menos mal que no estoy solo. No. Estoy... No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vené contigo más adelante! ¡Adelante! ¡Ahora mismo! ¡Pierce! ¡Estoy en el ascensor! ¡Voy de camino! ¡Recibido, capitán! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Pierce! Recibido. Recibido. ¡Suscríbete! 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 ¡Recibido! ¡Suscríbete! 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 ¡Virus! ¡Ya lo sé! Activando esclusa de aire, conexión con bloque de investigación iniciada. Espere hasta que se complete la conexión. ¡Hola, porastero! Nada. Sí, esta soy yo. Otero debería vivir esta era yo. Considera esto mi regalo de despedida. Si has llegado hasta aquí, imagino que eres de la BSA. No es que me importa. No vas a detener mis planes. Nadie puede. Y sí, este punto se transformará. En un nuevo eté, para mi última y mejor creación. Se alimentará de las cenizas de las ciudades en llamas. Y conquistará todo lo que te enseñas la caída. Restará por el rey de la nueva vida. Algo me dice que esa nueva creación es un perro. Pierce, ¿puedes contestar con la central? No, a no ser que salgamos fuera. Así que estamos solos. Muy bien, vamos a por Jake y Sherry y nos largamos. ¡Venga! Recibido. Conexión efectuada. Presurizando o no nada. No permitas que tire de la palanca. No necesitamos más capullos. ¡Mierda, no dejan de llegar! No nos queda otra que aguantar. ¡Mierda, no dejan de llegar! ¡Mierda, no dejan de llegar! Procedimiento de conexión completado. Desactivando cerradura de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Conexión efectuada. Presurizando zona. Espere hasta que se normalicen los niveles de presión de aire. No permitas que tire de la palanca. No necesitamos más capullos. ¡Mierda! ¡No dejan de llegar! ¡No nos queda otra que aguantar! ¡No nos queda otra! ¡No nos queda otra que aguantará! ¡Presión normalizada! Procedimiento de conexión completado. Desactivando cerradura de seguridad. ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy en ello! ¡Peerse! ¡Cris! Me alegro de que estéis bien. Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. ¿Te pareces un poco a tu padre? ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Sí, lo conocía. Yo acabé con su vida. ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Crees? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Pará! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime, ¿obedecías órdenes o fue una cuestión personal? Ambas. Te doy tres segundos antes de volarte los sesos. ¡Baja el arma de una vez! ¡Tira el arma! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Jade! ¡Lo sé! ¡Chicos! ¡Creo que esto es una especie de ascensor! ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo Si no lo vendremos Entonces, si ese capullo gigante eclosiona Tendremos dos Unos pocos Tenemos que salir de aquí y avisar a la central ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma Wester se merecía lo que ocurrió Hiciste lo correcto ¡Salvaste al mundo! Aún así, era su parte Tenía derecho a saberlo Una cosa tengo que decir ¿Qué puedo decir que no haya vivido aventuras trabajando contigo? Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero Una vez hayamos salido de aquí Todo va a cambiar Escucha Basta de sermones Hay que encontrar el modo de salir de aquí Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla con vos Y no te entraba apuntándome, ¿vale? Eso es asunto mío, no tuyo Además, no quiero pensar en ese capullo Y en mi parte ahora Yo me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Cuidado!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marchaos! Nosotros nos encargamos. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Eh! Tienes trabajo que terminar. ¡Capitán, hay que subir! ¡Qué prisa nos arrastrará en su caída! ¡Creeeees! ¡Capitán, hay que subir! ¡De prisa nos arrastrará en su caída! ¡Capitán, por aquí! ¡Ahora no! ¡Vale, súbeme! ¡Adelante! ¿Ahora mismo? ¡Pierce! ¡Pierce! ¡No voy a entrar! ¡Ahora no! ¡Niada! ¡Fríelo! ¡Amba y marcha! ¡No es un hijo de puta muy cabreado! ¡Pierce! ¡Capitán! ¡Pierce, hay que subir! ¡De prisa nos arrastrará en su caída! ¡Pierce, vamos! ¡Pierce, vamos! ¡Adelante! ¡Te atengo! ¡Adelante! ¡Ni hablar, ahora no! ¡Pierce! 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 ¡Hay que subir! ¡Pierce! ¡Deprisa nos arrastrará en su caída! Capitán, por aquí Vale, súbeme ¡Mierda! ¡No es un hijo de puta muy cabreado! Seguro que Ada había planeado soltar eso desde el principio Solo era de una maniobra de distracción ¡Adelante! ¡Ni hablar, ahora no! ¡Eh! ¡Ni hablar, ahora no! ¡No! ¡Ni hablar, ahora no! ¡No! 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 ¡Sígueme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me necesito ayuda! ¡Socorro! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Será una broma! No por mucho. ¡Gracias! 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 ¡Esta cosa no se muere! ¡Será mejor! ¡No podemos permitir que vea la luz del día! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Está lo mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Alemana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pes, tienes que luchar. Trata de mantener el control. Por favor, espere mientras se reduce la presión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Por favor, este eficaz se reduce la presión. ¡Potras! 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 Tienes que luchar. Trata de mantener el control. Tienes que luchar. 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 Atrás. Estoy en ello. Tienes que luchar. 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 Mientras está en el capullo. 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 ¡Gracias! 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 Tienes que luchar. Trata de mantener el control. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Proceso de despresurización a punto de finalizar. 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 Vamos a salir los dos de aquí. Vale. Vamos. Proceso de despresurización a punto de finalizar. Proceso de despresurización a punto de finalizar. Proceso de despresurización a punto de finalizar. Infraestructura de despresurización a punto de finalizar. Proceso de despresurización. Proceso de despresurización a punto de finalizar. Proceso de despresurización a punto de finalizar. Atrás. ¡Maldita! ¡Ahora no! Malenda, impuesto. ¡Maldita sea! ¡Vete! ¡No! ¡Te vas a poner bien! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Los cápsulas de escape! ¿Ves? ¡Estaremos fuera enseguida! ¡No! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Venga, Pierce! ¡Salgamos de aquí! ¡Pierce! ¡No lo hagas! ¡Abre la puerta! ¡Escúchame! ¡Podemos salir los dos de aquí! ¡Aún hay tiempo! ¿Qué haces? ¡No, Pierce! ¡No! ¡Podemos salir de aquí! ¡Mierda, Pierce! ¡No! ¡B Pierce! ¡Abre la maldita puerta! ¡Es una orden! ¡No! ¡No! ¡B Pierce! ¡No! ¡Poque! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creía que teníamos un trato ¿Cumplirás tu promesa? ¿Qué pasa? Un trato es un trato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?